Música Bienvenidos a Corresponsales, el programa que los lleva a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Herminia Fernández por Andrés Espinal. En Ucrania la contraofensiva continúa en la región de Gerson, en el sur del país. ¿Qué están haciendo los soldados? Nuestros corresponsales Gulliver Crack y Ludovic Foucault visitaron Visocopilla, una ciudad recapturada a principios de septiembre, tras haber sido ocupada durante seis meses por las tropas rusas. Y nos cuentan detalles de cómo viven los hombres que están luchando en la guerra. Cada día la furgoneta de correos hace una parada de una hora en el centro de Visocopilla. Música Mamá me envió este tocino casero. Esta es la primera vez en ocho meses que como comida de mi mamá. Hay muchos paquetes para los soldados, regalos o productos comprados por correo. Pedí equipo extra, lo acabo de recibir hoy. En Visocopilla, los soldados descansan cuando pueden. Esta unidad se ha instalado en esta casa. Hay wifi, pero estos hombres se quejan de que están mal equipados. Mira, las antorchas, los generadores. Tuvimos que comprar todos nosotros. Este año, Ucrania está gastando nueve veces más en equipos no letales para sus tropas que el año pasado. Pero todavía no es suficiente para cubrir todas las necesidades. La chaqueta es un regalo. Las botas son otro regalo. Es de gente que se preocupa por Ucrania. Nos dan nuestros uniformes. El Ministerio de Defensa dice que los uniformes de invierno están listos y disponibles. Estos hombres los están esperando con impaciencia. Los haremos retroceder aún más, para que no puedan volver y los civiles que viven aquí no tendrán que temer que lleguen extranjeros y los desalojen de sus hogares. La propietaria de esta casa acoge de buen grado a los soldados. Durante meses, los rusos ocuparon el lugar. Dejaron grafitis en las paredes, dibujos, poemas de guerra. Toda Europa recuerda nuestros grandes gritos y contra el ejército ruso no hay ningún obstáculo. ¿Cómo que no hay ningún obstáculo? Sí lo hay. Un obstáculo para la invasión, un contratiempo, un retroceso. Es lo que Yura y sus hombres han logrado, pero quieren más. Quieren la victoria. Ahora vamos al sur de Ucrania, donde Kiev ha concentrado una enorme proporción de tropas para retomar la ciudad de Gerson. Las fuerzas rusas se apoderaron de esta estratégica ciudad desde el comienzo de la guerra y están oponiendo resistencia a la ofensiva ucraniana. Nuestros reporteros sobre el terreno han seguido una unidad en la línea del frente e hicieron imágenes inéditas que muestran los bombardeos filmados en tiempo real con la ayuda de drones. Un reportaje exclusivo de Jonathan Walsh y Amar Alhamidawi. Estos tanques ucranianos han librado varias batallas en los últimos meses. Sus movimientos son mecánicos como un reloj, como este T-72 de la era soviética que se llena de munición en cuestión de minutos. Lo seguimos hasta su posición de tiro junto a su comandante de unidad. La ciudad de Gerson está a unos 25 kilómetros de distancia y ha estado bajo control ruso durante unos ocho meses. Nuestro tanque está en su sitio. Ajusta su trayectoria y se prepara para disparar. Nuestra infantería utiliza un dron para darnos indicaciones. Para garantizar la precisión del tanque, la vigilancia aérea se realiza al mismo tiempo sobre el tanque y las posiciones rusas objetivo. El ejército aceptó proporcionarnos estas imágenes. Una rara oportunidad de mostrar en tiempo real los puntos de impacto de los disparos. Apuntan a una aldea situada a unos ocho kilómetros de distancia que está enteramente ocupada por tropas rusas. Y pronto es bombardeada por el tanque que seguimos, así como otra artillería ucraniana. Nuestro objetivo ha sido alcanzado. Ahora tenemos que continuar y terminar el trabajo. Pero el fuego de represaria de la artillería rusa se acerca. Nos retiramos a un pueblo abandonado por seguridad. Acabamos de llegar a la carretera que tenemos que tomar. Cerca hay un helicóptero ucraniano que ataca uno de los objetivos rusos. Aprovechamos una pausa para volver a la base de las tropas. Muchos de estos hombres estaban defendiendo Gerson, incluso cuando Moscú tomó la ciudad a finales de febrero. Y no han dejado de luchar desde entonces. Para su comandante, las entregas de armas extranjeras podrían dar un giro a la batalla. A pesar de otras entregas de armas, Ucrania ha estado presionando sin éxito para conseguir tanques occidentales desde que comenzó la invasión. La Ruta del Ron es una carrera trasatlántica en solitario y sin asistencia que se realiza cada cuatro años y tiene una gran repercusión en Francia. En 2022 celebrará su edición número 12. Previo a la carrera, unos dos millones de personas van a ver los barcos y a los competidores. La regata está entre los eventos deportivos de mayor alcance en cobertura mediática en el país galo, después de la Copa Mundial de Fútbol. Veamos un repaso por los más de 40 años de este desafío en el siguiente informe de Natalia Ruiz, Armele Cux y Florence Gailar. Se le conoce como la Trasatlántica de la Libertad. Cuando se lanzó en 1978, la Ruta del Ron estaba abierta a todos los barcos, monocascos, multicascos e imoca. Fue creada para promover el Ron y los territorios franceses de ultramar. Sale del puerto de Saint-Malo y llega a la isla de Guadalupe, en el Caribe, en un recorrido que dura entre seis a nueve días. Una carrera muy francesa que a lo largo de los años ha cautivado a navegadores solitarios del mundo entero y a sus barcos cada vez más sofisticados. Sus ganadores se han vuelto legendarios. Mikaël Berch, Philippe Poupon, el dos veces premiado Laurent Bourgnon y una mujer, Florence Artaud, vencedora en 1990. No creo que este sea un medio de machistas. Creo que hay quienes tienen esa imagen. Pero creo que es un gremio de marineros donde la gente se estima por las cualidades. No es para nada un mundo machista. Cualidades que se necesitan para enfrentar esta carrera en la que el mar ha cobrado vidas y barcos. En la primera edición, Manureva desapareció en las costas de las Azores junto a su tripulante, Alan Colás. Ocho años más tarde, el catamarán Royal naufragó en medio de una tormenta en la que desapareció para siempre su skipper, Loïc Karadek. Armel Le Cleage partirá en este trimarán Ultim, uno de los más rápidos y que parece volar sobre el agua. El Ultim de la Banque Populaire mide 32 metros de largo, 23 de ancho y 37 de alto. Son los barcos más rápidos. Normalmente uno de los nuestros llegará primero a Guadalupe. Y pues son barcos difíciles de maniobrar en solitario porque son muy grandes y muy potentes. Pero son muy placenteros por la velocidad y podemos hacer la travesía en prácticamente una semana. La pasión por la aventura predomina sobre el riesgo. Este año, un récord de 138 barcos competirán, de los cuales 5 serán capitaneados por mujeres. El Día de los Muertos no solo es protagonista en México. En Guatemala, cada primero de noviembre, el país se vuelca en una fiesta nacional. En lugar de catrinas, los guatemaltecos construyen gigantescos barriletes o enormes cometas que usan para enviar mensajes a sus difuntos. Nuestros corresponsales en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo y Aurora Bayú, llegaron a Supango, el municipio donde la muerte cobra el color en el cielo. En la noche es cuando ocurre la magia. Este grupo de artistas está montando la estructura que en la mañana sostendrá las gigantescas cometas de papel de China que hicieron famoso a Zumpango, este pueblo de Guatemala. Y como la armazón es en plena noche y estamos pues justo en la luna, bajo la luna, ¿verdad? Por eso que acá en Zumpango nosotros le llamamos la lunada del barrilete. Ni vas a dormir por la emoción. Juan Pablo se unió a la tradición desde sus 12 años, pero es la primera vez que participa en la exhibición con su grupo. Ahí nomás. ¿Por qué hacer barriletes? Pues cuentan que al momento de que el papel china, cuando uno lo eleva, choca con el viento, ese sonido que provoca no le gusta a los malos espíritus. Después de desvelarse toda la noche, los artistas reciben la madrugada y a las 200.000 personas que acoge el evento. Se arreglan los últimos detalles artísticos y empieza la demostración para comunicarse con los muertos. Una fiesta de sincretismo católico que se mezcla con la tradición indígena de Mesoamérica. Por las enemigas de los muertos que se han ido, a la hora de nosotros nos estamos espantando. Ahí en el más allá es donde tienen que pertenecer y no venir a molestar a los vivos. Esta tradición de más de un siglo evolucionó con la aparición de grupos de artistas de mujeres. Los gestos de los expertos para hacer volar los enormes barriletes se siguen transmitiendo de manera oral. Una herencia cultural que sigue poniendo por lo alto, literalmente, la cultura maya. Hasta aquí corresponsales de la semana. Nuestro agradecimiento a Café de la Tintería por cedernos sus instalaciones para hacer este programa. Siga con France24 y con France24.com Siga con France24.com